Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Nuevo León adelantó que iniciarán acciones legales contra los ganaderos, funcionarios y organismos que no cumplan con las medidas necesarias para asegurar la movilización segura de bovinos en la entidad. En este mismo tema, el gobierno del estado inició un barrido sanitario en el 80% del ato ganadero. Esto para garantizar la erradicación de la tuberculosis, como parte de los compromisos con el USDA. El GCMA reportó que durante el primer semestre del año, las exportaciones mexicanas de carne de res se redujeron interanualmente más del 11%, esto derivado de una menor demanda en Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Desde la USMIF indicaron que durante los primeros cinco meses del año, México se ubicó como el mercado más importante para las vísceras de res estadounidenses, al adquirir casi 43 mil toneladas. La ANETIF afirmó que es fundamental la implementación de empaquetados eficientes y sostenibles, para garantizar el abasto de cárnicos al consumidor y abonar en la sustentabilidad, sin descuidar la rentabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.